Si necesitas salir y tu teléfono móvil está descargado y necesitas llevarlo con un poco de carga, estos sencillos pasos te ayudarán a cargarlo de una manera más rápida. Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta un usuario de smartphones es la duración de la batería. Por si esto no fuera suficiente, lograr cargar tu teléfono en pocos minutos no es nada fácil. Activa el modo avión. Este es el secreto para supercargar tu móvil en el menos tiempo. No podrás recibir llamadas ni navegar en la web, pero obtendrás varios minutos valiosos con esta simple acción. Remueve la funda. Algunas fundas, especialmente las más gruesas, pueden aumentar la temperatura de tu smartphone mientras se está cargando. Estas condiciones poco ideales pueden resultar en que la batería tome más tiempo en cargarse. Utiliza el cargador de un iPad. Para los dueños de un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus, existe un pequeño truco capaz de reducir el tiempo de carga hasta en un 40%. Los modelos anteriores del iPhone eran compatibles con el cargador del iPad, sin embargo, los modelos más recientes del móvil de Apple aprovechan al máximo las capacidades del cargador de un iPad y son capaces de completar una carga en 127 minutos. Con el cargador incluido con un iPhone, este tiempo es de 211 minutos. Deja de utilizar tu móvil. Tal vez suene obvio, pero este es otro truco de los secretos para lograr que tu móvil se cargue en menos tiempo. Pero si quieres lograr cargar tu batería en tiempo récord, este es un paso muy importante. Amigos de Plano Informativo, con estos trucos ahorrarás más tiempo cargando tu celular y lograrás cargarlo en el menor tiempo posible. Yo soy Daniela de Silo. Les recuerdo visitar la página www.planoinformativo.com a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y se suscriban en este canal de YouTube.